hola hola chicos bienvenidos estamos en una nueva predicción pero bueno antes de empezar con el vídeo quiero que todos ustedes que están acá viendo en el vídeo quiero que se suscriban al canal y también chicos antes de empezar con la predicción quiero todos ustedes comentando y bueno este además de esos chicos estoy subiendo vídeos diarios días por días que subo dos vídeos diarios así que este no te pierdas ningún tipo de vídeo este cuando termine este vídeo anda a ver el vídeo de river versus millonarios así que anda a ver ese vídeo así me ayudas un montón pero bueno a ver y acá tengo un vaso voy a meter hacia el fondo disculpa ahora sí me disculpa chicos pero bueno este hace todo chicos suscríbanse por favor me estarán ayudando un montón estamos nada 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 por llegar a los mil suscriptores este pero bueno ojalá que le guste mi contenido obviamente esto predicción me puedo equivocar por ahora me equivoqué en una predicción o dos y no me equivoco pero voy a acertar los dos y bueno veremos veremos una predicción el día de hoy bueno este machista united versus city bueno machista united hacia la izquierda machista united city perdón va hacia la derecha united a la izquierda city hacia la derecha machista united a la izquierda city hacia la derecha veremos quién ganará quien ganará quien lleva la victoria alto partido será un buen partido entre united versus city city united este bueno veremos mientras todos ustedes perdón ahí está mientras todos ustedes se van suscribiendo este bueno machista united hacia la izquierda y city hacia la derecha veremos quién se lleva la victoria para la edición tarot de energía astrología como quieran decir este bueno este quiere decir la victoria habrá empate a ver a ver a ver veremos quién se lleva la victoria veremos suscríbanse chicos dejamos un hermoso like a ver machista united hacia la izquierda city hacia la derecha a ver 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 apete habrá que decir ya la habiter a no queremos alto partido será bueno pero va a ser un inter hacia la izquierda y macheter city hacia la derecha daron energías para edición a premier league bueno voy a repetir acá a la izquierda para macheter un inter a cara derecha pase el city bueno veremos no sé cómo estaba si era así o así bueno empezamos mal con la predicción porque no me acuerdo cómo tiene la carta pero bueno ahora sí suscríbanse en chicos veo partido chivo entre los dos lados ojo para la victoria de triunfo aún falta pero me habla de victoria dos cartas negativas hacia el lado de macheter un inter veo veo una carta negativa ojo otra carta negativa pero esas cartas negativas no son malas bueno acá me salió una carta negativa un veo empate veo empate aún falta todavía la predicción veo otra carta negativa esta carta es una negativa que debería estar así veo mucha carta negativa ojo estén atentos esto me indica de un empate como de invertido bueno veo primer tiempo de macheter un inter peón primer tiempo jugando intermedio intermedio lo que vamos que va a estar jugando bien y mal pero bueno esto me habla de aguantando el partido y sosteniendo la victoria porque veo oportunidades veo chance de gol también un primer tiempo omitiendo un gol ojo estén atentos veo un primer tiempo jugando bien el macheter un inter este también chico veo dos cartas negativas esa carta me habla de jugando bien y jugando mal pero por lo tanto puede doler mucho esa carta negativa hacer bueno vamos con el city bueno el sistema de un primer tiempo jugando regular y jugando excelente cuando más bien que el de macheter un inter bueno veo un city jugando excelente veo un city llevando buscando un empate y también buscando la victoria de un city de tratando de empatar el partido y asegurar el partido de un city mejorado de atento de dos y peleando la el partido veo de dos goles será uno a uno en el primer tiempo veremos y acá vamos con el macheter un inter este voy a repetir macheter un inter hacia la izquierda macheter city hacia la derecha así que bueno bueno vamos con el macheter un inter que le salió esta carta en el segundo tiempo bueno me sale dos cartas invertidas de un 12 de rey negativo bueno un 12 de copa me haga un equipo desprotegido no veo un equipo seguro en el segundo tiempo veo un equipo con mucha paciencia pero que como que se le acaba no veo un segundo tiempo que se le va a terminar acabando la paciencia al lado de macheter un inter bueno veo un 6 de oro con mucho 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 enojos ojo no veo conforme en el segundo tiempo no lo veo bien en el segundo tiempo al lado de macheter un inter veo que va a levantar la cabeza veo ánimos pero veo en parte también veo en parte aún no está dicho la historia para nadie bueno acá me haga dos cartas negativas se dengaron uno de espada invertido me habla de un equipo derrotado y a la vez empatado a lo que hoy que va a tratar de empatar el partido pero bueno es un 11 de basto invertido ese 11 de basto invertido me habla de un equipo de igualdad de partido pero no puede como que no alcanza de un caballo derrotado y veo un caballo ojo esta carta me habla también de un equipo de macheter un inter como que iba a terminar ganando y dominando no y bueno y eso lo que le va a molestar el city por eso me hará un caballo tirándolo al city no que el caballo es el equipo macheter unite y el city es la persona que está ahí adentro y bueno termina cayendo eso es lo que me quiere decir como que la dominación para estar para el lado de macheter un inter ten atento en el segundo tiempo bueno pasamos el segundo tiempo de los 20 minutos para arriba bueno veo un machete un inter jugando normal veo entre los dos rivales jugando bien y mal pero jugando a su manera de jugar jugando más bien que entre los dos veo contratada que también ojo veo veo también tiros libres que va a molestar muchos tiene el libro con tener atento también bueno pero esta carta invertida un 5 de un 55 de oro me habla un 5 de un equipo con mucha preocupación no sé de qué será esa preocupación de la victoria o de una de empate una derrota no sé pero me habla de una preocupación no sé si será un lesionado algo a pasar no sé veremos bueno este 7 me habla de una asistencia de gol en 7 de copa perdón volvamos de 0 vamos con el segundo tiempo de los 20 minutos para el lado de macheter city bueno bueno como dije bueno este 7 me habla de una asistencia gol puede ser un gol puede ser pero esto no me aclara de un gol que digamos bueno lo va a ganar esto me habla de una asistencia de gol esto bueno esto me habla de aguantar el partido y sostener un empate pero como que no alcanza porque no le alcanza porque esa cara mira esa cara mira hacia el otro lado y como que ese basto está hacia el lado del equipo macheter united como que no le alcanza la victoria un empate incluso bueno empezamos mal porque empezamos mal miren desencuenta veo este hacia el lado de derecha que es el lado de city pero un city buscando la victoria de tomar la victoria pero miren ahí está la victoria ahí está la victoria pero el city no se termina llevando la victoria porque mira hacia el lado derecho como que no busca la victoria en como que no le alcanza y bueno y nada más y este veo bueno este 3 de espada me habla de 3 goles bueno veo acá 2 a 1 veo un 2 gol hacia el lado del macheter united y veo un gol para el lado del equipo el city ten atento 2 a 1 puede terminado a 1 este comodín mira hacia la derecha no sigue hacia la derecha no hacia la izquierda no sé a dónde mira porque miren ese en cuenta como que gira hacia la izquierda pero mira hacia la derecha bueno empezamos bueno este comodín me habla de una victoria para aquí no se sabe pero mira hacia el lado derecho no victoria para quien macheter united tiene victoria pero miren aún no está dicho voy a hablar a preguntar con las cartas que me quedan voy a hablar a preguntar porque miren me quedan algunas dudas y bueno vuelvo a repetir a la izquierda macheter united a la derecha al city bueno esto me habla triunfo aún no está dicho pero me aguanta esta carta me habla de un equipo que va a aguantar eso es lo que me quiere decir veremos carta invertida me habla de 3 gol ojo me habla de 3 gol ojo excelente carta carta invertida para el lado del equipo veo 2 goles clave ojo 1 a 1 un empate puede ser veo una veo una carta negativa para el lado miren miren muestro muestro de vuelta perdón voy a subir esto arriba para que ustedes puedan ver perdón no lo estaban viendo yo señalándolo a ver ahora sí bueno veo una carta negativa un 9 de copa invertido eso me va a la carta preocupación como dije anteriormente veo 3 goles vuelvo a repetir veo 2 goles será 3 a 2 no no veo 3 a 2 veo 2 a 1 ojo ten atento veo 2 a 1 bueno veremos para quien será ojo excelente carta si chicos veo 3 a 2 2 a 1 veo picante veo empate también ten atento veo empate excelente carta para el lado del equipo eh Manchester United veo carta invertida para el lado del City no veo carta buena para el lado del City no veo carta buena para el lado del City bueno esta carta es buena y mala ¿por qué? porque está invertido y es un 1 uno de bastos veo un equipo iluminador veo un equipo brillante pero no me salen muy buenas cartas bueno esta carta es excelente pero como vean esta carta me da la asistencia de gol no veo muy buenas cartas para el lado del City todas las cartas todas las cartas que salen acá le miran hacia el lado del negativo que es hacia el lado del City bueno bueno esta primer carta negativa que le sale la verdad ojo esta carta me habla miren 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 esta carta me habla de enojo miren la cara esta carta me habla de enojo veo una carta con mucho enojo como dije ¿no? en el principio veo cartas de enojo algo va a pasar no se si conflicto algo pero me da la carta negativa a ver volamos veo bueno excelente carta otro mas igualito bueno vieron acá chance de oportunidad victoria orgulloso del equipo que tienen bueno nada mas chicos la victoria se lo termina llevando el equipo la vida se corta se lo termina llevando el Manchester United veo empate puede haber empate si hay empate puede haber 2 a 2 o 1 a 1 tampoco mucho pero victoria es 2 a 1 por ahí 2 a 1 2 a 0 o 1 a 0 incluso pero veo victoria para el lado del Manchester United contra el City veo por 1 a 0 2 a 1 por máximo no veo goleada veo un partido picante ojo veo un partido picante veo molestia veo preocupación para el lado del del City veo preocupación veo enojos algo va a pasar algo va a pasar en el City no se si va a haber lesión después cuando termine el partido pero algo va a pasar chicos veo no se si será el VAR o algo de eso pero algo en el medio va a pasar el City va a terminar llevando una derrota y bueno por lo tanto el Manchester United se va a llevar una victoria por lo tanto es 2 a 1 pero bueno antes de empezar mejor dicho antes de terminar con el video anda a ver el video entre River versus Missionarios así que anda a verlo ya así a continuar si me dejas un tremendo like y un hermoso comentarios bueno nada más chicos el Manchester United se va a llevar la victoria anda a ver el video entre River versus Missionarios bueno Manchester United versus City se jugará a las 9 de la mañana hora Argentina anda a verlo nada más chicos nos vemos en el próximo precio hasta anda a ver el video entre River versus Missionarios anda a verlo ya 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 no te cuesta nada déjame un hermoso like